Vamos a ver si podemos ser puntuales. Hoy vamos a hablar aquí de dos hechos históricos que a nuestro entender cambiaron o al menos ayudaron a cambiar la historia de este país. El proceso 1001 y los abogados de la Tocha. Cinco años de diferencia entre ellos, el 72 y el 77, y un nexo en común, la lucha por las libertades y la democracia en España. El proceso 1001, con los 10 de Carabanchel y los asesinatos de los abogados de la Tocha en el 77, aparte de ser dos sucesos históricos, tuvo protagonistas. Tuvo protagonistas y algunos de ellos están aquí con nosotros. Nicolás Sartorius, aquí a mi derecha, Cristina Almeida y Alejandro Urruberta. Tres personas que vivieron activamente aquellos momentos de la dictadura franquista y de la posterior transición democrática. La biografía de cualquiera de ellos es más que conocida, da para menos un libro, y aunque un libro para cada uno. Y aunque sobradamente conocido, brevemente los voy a presentar por el orden que van a intervenir. Nicolás Sartorius, con el resto de los apellidos, lo vais a decir en internet, es abogado político y periodista. Político, con mayúsculas. Activo militante de la Comisión de Obrera, junto con otros compañeros. Fue detenido y condenado en varias ocasiones por su militancia política y sindical durante la dictadura franquista, siendo uno de los detenidos imputados y condenados a 19 años de prisión en el fomentado proceso mínimo. Participó activamente desde las comisiones obreras en las negociaciones políticas durante la transición democrática. Y fue diputado en el Congreso por Madrid en varias legislaturas. Primero como por el Partido Comunidad de España, y después por Izquierda Unida, llegando a ser portavoz de la misma. Desde que dejó el Congreso en 1993, aparte de sus trabajos como abogado, se ha dedicado a dar conferencias, escribir artículos y libros sobre la historia contemporánea de España. La mayoría de ellos en relación con el periodo de la transición política. Igualmente, en los últimos tiempos, porque lleva varios años también, se incorporó a la Fundación Alternativa, de la cual es vicepresidente. De sus últimos libros destacaría, El final de la dictadura, la conquista de la democracia en España, un ensayo histórico escrito con Junto Alberto Sabio, y recientemente ha publicado, siempre en la izquierda. Recoge este último libro, 85 artículos de los 85, que ha publicado en el periódico El País durante más de 30 años. Le preguntaba cuando veníamos de Madrid, que si de esos 85 había hecho una selección, y dice que los ha metido todos, mejor, así no hay ningún tipo de divulgación. Comentarios y análisis realizados al hilo de la actualidad, en su momento, pero que en su conjunto representan una línea clara de pensamiento político, y esa línea, sin ninguna duda, está en la izquierda. Eso en cuanto a Nicolás, a Cristina, lo voy a, si os parece, a presentar todo de una vez, y así ya van directamente ellos al trabajo. Cristina Almeida es abogada, y política también como él. A pesar de su, como veis, extrema juventud, ya ejerció de abogada desde 1966, abriendo su primer despacho profesional en el 67. Como abogada laboralista, defendió en la dictadura y ante los tribunales franquistas, una y otra vez los derechos de los trabajadores, y de los presos políticos del franquismo, y también en la transición democrática. Es una de las pocas personas, aunque hay alguna más, que en el 1973 participó en la defensa de los encauzados del 1001, y en 1977 fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por los asesinatos de los abogados de la tocha. O sea, los dos temas que nos traen aquí, el proceso de 1001 y el abogado de la tocha, en ella participó Cristina en los dos. Tras la llegada de la democracia, centró una de sus muchas variables, porque no para actuar, como veis, sus esfuerzos profesionales en la lucha por los derechos de la mujer, participando activamente en varias conferencias mundiales organizadas por las Naciones Unidas. En su vertiente política, a partir del 79, fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Comunista de España, formando parte del equipo municipal dirigido por el alcalde Enrique Tierno, siendo concejala, presidenta de la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral, en esa época, en 1979, se vio involucrada en una polémica por una cuestión, como me contaba antes, ya lo explicaba así que, por enviar al colegio público de su distrito el libro rojo del colegio. Este librito tuvo la desfachación de enviarlos a los colegios de su distrito. Participó en la Fundación de Izquierda Unida en el 76, siendo elegida diputada en el 89, siendo también elegida de nuevo en las elecciones del 96. Ha sido también candidata en el 99 a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por la colección PSOE-Progresista, que integraba el PEDERIN, obteniendo el 37,2% de los votos y siendo elegida diputada regional. Fue también senadora entre el 99 y el 2003 y pertenece al patronado de la Fundación Aguasatucha. Y por último, un tema personal que me ha dirigido la palabra esta noche, es Alejandro Ruiz Huerta, abogado, licenciado en Ciencias Empresariales y sobreviviente, como le gusta decir él, del atentado de Astorcha 55. Desde el 74, ejercido de abogado en Madrid, mantenido despacho abierto en Vallecas y en la calle Astorcha. Su especialidad era el derecho laboral y seguridad social, desarrollando una amplia labor durante estos años últimos de franquismo, acelerando sobre todo al movimiento ciudadano, brasileño en materia de urbanismo y vivienda. Resultó herido de gravedad en el brutal atentado cometido por la extrema derecha contra los abogados de Astorcha en el 24 de enero del 77. En el 79, realizó cursos de doctorado en la Universidad Conglustense, se especializó en el derecho constitucional, trabajó por los profesores Rubio Llorelli y G.B. Barba y en esos seis años se graduó en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas. Entre el 80 y el 82 trabajó en el Congreso de los Diputados, donde desarrolló una amplia labor de apoyo jurídico y constitucional en los grupos parlamentarios. Entre sus trabajos, es destacable el asesoramiento de las legislaciones para concretar el contenido de los estatutos de autonomía en las distintas comunidades autónomas. Igualmente, en ese tiempo, colaboró en la puesta en marcha del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Conglustense. De los 82 a los 85 trabajó en la Junta de Castilla y León, comunidad que prácticamente acababa de constituirse tras la aprobación del estatuto en el año 80. Hasta el 87 siguió trabajando en ese ámbito, más vinculado a instituciones culturales, regionales de Castilla y León. Y entre el 87 y el 91 fue profesor asociado a la Universidad de Valladolid, impartiendo clases de teoría de Estado y Derecho Constitucional. En el 92 comenzó a dar clases en Burgo, donde se creó, se creó, en aquella fecha, la Universidad de 94. Universidad en que fue profesor titular hasta el año 2007, impartiendo clases, sobre todo, en su materia, que era el Derecho Constitucional. Además de caberle el honor de ser el primer Secretario General de esta universidad. Desde el 2007 trabaja como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba. Y ha publicado diversas obras de su especialidad sobre el Derecho Económico y Parlamentario, y sobre todo, por lo que nos trae hoy, un par de libros relacionados con aquella fecha, uno de ellos, el que más hemos leído, lo que hemos leído algo de él, La Memoria Incómoda, Los Abogados de Atocha del 77 al 2002, sobre el asentado de Pacho de Atocha. En la Fundación tenemos todavía algunos de estos libros, somos ya en casos ya, sobre todo, me refiero a los que están en nuestro curso, o a los otros, si queréis, os dirigís a la Fundación por el código de precios, creo, creo, nos tenemos un grupo de 15 euros, pero ahí, ahora, podemos, si algunos del curso de aquí al viernes quieren alguno, pues podemos traerlos aquí, a la propia de la historia. También ha escrito un último libro que versa sobre los temas constitucionales, Los Ángulos Ciegos, una perspectiva crítica a la transición española, del 76 al 79. Y en la actualidad, está a punto de publicar, ya está finalizado, un estudio sociológico del voto comunista en Córdoba. También ha publicado diversos textos poéticos, nosotros no se refieren a los temas serios, sino también menos serios, entre comillas, como son revistas literarias, como puede ser una gran persona, en el 78, no, 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 el 28 y el 26 también ha trabajado en un grupo de teatro de la Universidad de Burgos y también, últimamente, desde Córdoba, también ha hecho algunas cositas de teatro, incluso en Madrid, que ha sido que ha estado interveniendo en varios ciclos de teatro, teatro breve, se le llama. Y desde su creación, que fue en el 2004, es el presidente de la Fundación Algo de la Tocha. Yo, por mi parte, poco más, solo reiterar que las conferencias que tenemos hoy, a nuestro entender, es un lujo, o en otros días podemos escuchar y debatir con personas que tienen tanta historia en su vida como las tres que tengo milagros. Además, para mí ha sido y serán siempre unos martes por las libertades y la democracia de nuestro país, juntos con otros que dieron su vida y su sangre por unos ideales de generalidad colectiva en aquellos difíciles tiempos, tan escasos en los tiempos actuales. Pues no tengáis ninguna duda que la sangre vertida por los abogados de la Tocha aceleró el tránsito a la democracia, sin ninguna duda. Así que, sin más, Nicolás, el micrófono va siendo tuyo, después va a la Cristina y por último Alejandro. Luego, si queda tiempo, que yo espero que sí, tendréis vosotros y vosotros la palabra y recordar que sobre las 20, 45 o mucho tenemos que terminar esta.